hola a todos y a todas bienvenidos a las recetas de tani comida de toda la vida hoy vamos a preparar para cenar unos filetes de emperador en salsa tengo aquí aproximadamente algo más de medio kilo unos 600 gramos de filetes de emperador esto también podéis hacerlo con cualquier otro pescado con pez de espada con bachalao con meluza con lo que queráis porque lo que le vamos a añadir es básicamente la salsa pero bueno yo he escogido este que nos gusta en casa venga pues entonces filetes de emperador luego tengo aquí mi aliño de ajo y perejil morido el aceite de oliva recordamos tengo un tutorial de cómo se hace morenillo de cinco pimientas un vaso de caldo de verduras podéis usar también caldo de pescado perfectamente pero bueno yo he escogido de verduras dos cebollas picadas finas un vaso de vino blanco perejil fresco picado y un poquito de harina entonces lo primero que vamos a hacer vamos a echarle sal y pimienta al pescado bien una cosa fácil y rápida venga pues sal gorda pimienta por los dos lados al gusto como siempre venga por otro lado también recomiendo que si los filetes vienen grandes cortarlos un poquitín porque si no luego no los manejáis venga pues esto lo tenemos listo esto es una cosa rápida no vamos a tardar mucho venga seguido quitamos esto de aquí nos vamos a una sartén amplia con un poco de profundidad porque vamos a hacer todo aquí calentamos chorreón de aceite de oliva generoso por ahí venga esperamos que caliente venga esto ya está caliente pues nada cogemos rebozamos aquí y simplemente lo vamos a marcar nada más venga vuelta y vuelta venga pues ya está le he dado la vuelta nada en unos segundos por cada lado ya está simplemente sellarlo venga pues para un plato venga por los siguientes igual regresamos y venga para adentro esto es muy fácil y esto rápido rápido tenéis una cena montada en un momento venga pues esto lo tenemos también lo mismo unos segunditos y listo porque luego lo vamos a terminar de cocinar con la salsa venga pues lo tenemos mira ya tiene buen aspecto así esto no lo podemos comer directamente venga ahora aquí directamente la cebolla para adentro venga la pochamos venga la cebolla la tenemos ya pochadita venga un vaso de vino blanco tiene que ser blanco blanco porque hay vinos para cocinar que son más oscuros y no valdría tiene ser blanco uno que se pueda beber venga esperamos a que el alcohol se va a por él venga pues esto lo tenemos también aquí un minutito un minutito y pico removiendo a que el alcohol se nos evapore venga pues ya está venga venga el caldo venga ya lo tengo caliente pero vamos a esperar a que rompa a hervir cuando rompa a hervir ya añadimos el pescado aquí bueno esto ya lo tenemos sirviendo le bajamos el fuego a un dos son tres devolvemos el pescado vamos el pescado para adentro ya lo acomodamos de modo que no se entre todo venga pues lo tenemos ahora le vamos a añadir un poquito más de caldo justo para que cubra venga probaremos la salsa si vemos que está un pelincuoso le añadís sal porque sólo le hemos echado sal al pescado pero claro como el caldo lleva sal probaremos que vemos que tiene el punto pues lo dejamos que no pues entonces le añadimos un poquito eso como queráis al gusto venga pues ahora esto lo dejamos aquí guisando durante aproximadamente nada siete ocho minutos y ya lo tendríamos ahora por último perejil fresco venga pues lo tenemos lo tapamos en siete ocho minutos estaría listo venga a esperar me bueno esto lo tenemos lo te dan tenido exactamente siete minutitos esto está pues nada ahora le quitamos el fuego y lo dejamos aquí que se asiente durante diez minutos antes de comer venga pues tapamos apagamos y dejamos aquí diez minutitos tranquilamente que se asiente venga ahora vuelvo bien ya lo dejo aquí asentando cinco minutitos todavía todavía está un poco hirviendo ahora lo único que nos queda es añadir nuestro niño de ajo y perejil lo tengo aquí dos cucharaditas y ya tendremos tenemos nuestra salsa verde lista venga sentamos venga pues esto ya lo tendríamos listo para servir voy a buscar un plato y servimos venga pues ya tengo aquí el plato pues vamos a servir una ración mirar cómo está la salsa esta madre mía ha quedado buenísimo venga pues ahora salsita mirar la salsa esta cómo ha quedado exquisita otra poquita para mojar mirar qué buena pinta tiene esto venga pues ya lo tendríamos aquí tenemos nuestro filete con salsa verde con salsa verde filete de emperador con salsa verde que aproveche a disfrutar y e Gracias por ver el video.